¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Centón! Usted sabe que yo no quiero ir a la Patagonia y a ella siempre habremos de volver ¿Para qué guarda esas orejas? Las pagan, varón. Patagonia de los Sueños es la historia de una chiquilla de 17 años que se ve obligada por su padre a ir a colonizar la Patagonia a la fuerza y en este proceso se desencadena una guerra entre Chile y Argentina es una historia verídica entonces en esta guerra entre Chile y Argentina esta chiquilla tiene que tomar partido neutral para tratar de proteger su tierra pero los terminan echando del lugar esta es una historia verídica, como te digo, que recogí yo en el diario de esta chiquilla y que en esta película la actúa Juanita Ringelin Interesante tu pregunta porque el cine chileno desde que yo empecé con el último grumete que era la única película chilena que había no tenía competencia porque en esa época se decía que no se podía hacer cine en Chile y yo dije si se fue porque los equipos están, vamos a hacerlo y de ahí salió el último grumete con ahora que cuando se estrene Patagonia de los Sueños en marzo a todo el circuito comercial hay 56 películas chilenas esperando un espacio entonces la diferencia es enorme esto es un proyecto del Consejo Nacional de Televisión que está hecho para cine y para televisión o sea, en el mismo envión hacemos la película de cine pero también cuatro capítulos para televisión entonces es una miniserie histórica y con eso cumplimos ambos objetivos el estreno para los festivales justamente fue en el festival de Cannes del 2013 con... muy rico, muy interesante, muy potente o sea, estrenar la película ahí a los agentes de venta una familia francesa por lo tanto inmediatamente los belgas no se porque están mucho más los belgas que los franceses agarraron vuelo y se dio en Bélgica en distintos festivales y fue prendiendo a otros festivales de Latinoamérica fue muy bueno eso de ir al festival de Cannes bueno, entonces ya que está terminando ya que está terminando el ciclo de Patagonia de los Sueños corresponde empezar con un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto es Boca Sucia que es una historia de bomberas, mujeres que se meten en un cuartel de bomberos y los bomberos le dicen no, no se puede porque este es un club de Toby y ellos dicen no resulta que hay una ley antidiscriminación en Chile así que ustedes me tienen que dejar yo soy voluntaria me tienen que dejar y se empieza a producir una lucha entre hombres, mujeres las trampas las tallas pesadas las dificultades de uno pero resulta que estamos viviendo en un ambiente donde se juega la vida donde hay incendios donde hay que salvar gente entonces finalmente eso nos termina uniendo al equipo para trabajar juntos fíjate que el cine chileno es la mejor herramienta actual de la imagen de este país el cine chileno es lo que está dando un conocimiento internacional de lo que es nuestra cultura entonces si juntamos el vino chileno, la fruta chilena y el cine chileno ya estamos... exactamente y entonces ¿qué está pasando? hay un montón de gente que quiere hacer cine y no todos pueden Aleluya, Aleluya